Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre los actores de Sila. Comenzamos con Kansu Dere, una talentosa actriz turca que ha dejado una marca significativa en la industria del entretenimiento. Nacida el 14 de octubre de 1980 en Ankara, Turquía, Kansu inició su carrera artística en la década de 2000 y desde entonces ha cautivado a audiencias en todo el mundo con su carisma y habilidad interpretativa. En su vida profesional, Kansu Dere ha protagonizado numerosas series de televisión y películas, siendo reconocida por su papel en Sila donde interpretó el personaje principal de Sel O'Boran. Esta serie la catapultó a la fama internacional y le valió el reconocimiento por su actuación convincente y emotiva. Además de Sila, Kansu ha participado en otras producciones destacadas como Esel, Ask B. Cesa, Ian. Su versatilidad como actriz le ha permitido explorar una amplia gama de roles, desde dramas románticos hasta thrillers emocionantes, demostrando siempre su habilidad para conectar con el público a través de sus personajes complejos y bien desarrollados. En el ámbito personal, Kansu Dere es conocida por ser una persona reservada fuera de la pantalla, prefiriendo mantener su vida privada lejos del escrutinio público. Sin embargo, su dedicación al arte escénico y su compromiso con su carrera son evidentes en cada proyecto que elige. Además de su trabajo en la actuación, Kansu también ha incursionado en el modelaje y ha participado en diversas campañas publicitarias, destacándose por su belleza y elegancia natural. Vamos a continuar con el segundo actor, Mehmet Akif Alakurt. Mehmet Akif Alakurt es otro destacado actor turco nacido el 23 de julio de 1979 en Estambul. Es conocido por su papel como Boran Aga, también conocido como Boran Aslan, en la serie Sila. Este papel le llevó a ganar reconocimiento tanto en Turquía como a nivel internacional por su interpretación de un hombre dominante y complejo que se ve involucrado en un matrimonio forzado con Sila, interpretada por Kansu Dere. Antes de su papel en Sila, Mehmet participó en otras producciones televisivas como Genit en Beisla y Gumus, donde también dejó una marca con su presencia en pantalla y su habilidad para dar vida a personajes diversos y memorables. A nivel personal, Mehmet Akif Alakurt es conocido por mantener una vida privada fuera del ojo público, centrándose principalmente en su carrera actoral y en proyectos cinematográficos. Su dedicación al arte dramático ha sido una constante a lo largo de los años, ganándose el respeto de colegas y admiradores por su trabajo consistente y comprometido en la pantalla. A pesar de su discreción en temas personales, la presencia de Mehmet en la industria del entretenimiento turco ha dejado una impresión duradera, especialmente entre los seguidores de Sila, donde su química con Kansu Dere fue fundamental para el éxito de la serie. Mehmet Akif Alakurt es un actor talentoso y respetado que continúa dejando su huella en la televisión turca, y su interpretación en Sila sigue siendo recordada por muchos como una de sus actuaciones más destacadas. Estamos ansiosos por ver qué nuevos proyectos nos trae en el futuro y cómo seguirá enriqueciendo el panorama actoral turco. Continuemos con el tercer actor de la serie Sila, Mehmet Selik. Mehmet Selik es conocido por su papel en Sila como Delevar Boran, el padre de Sila y una figura central en la trama de la serie. Nacido en 1963 en Samsun, Turquía, Mehmet Selik es un actor con una larga trayectoria en la televisión turca. Antes de Sila, participó en varias producciones, ganándose el reconocimiento por su habilidad para interpretar roles complejos y emocionalmente intensos. En Sila, Mehmet Selik retrata a Dilaber como un hombre de principios y valores arraigados en la tradición, pero también como alguien dispuesto a tomar decisiones difíciles por el bienestar de su familia. Su interpretación de Delevar Boran fue fundamental para el desarrollo de la trama, ya que las decisiones de su personaje tuvieron repercusiones significativas en la vida de Sila y en el curso de la historia. Fuera de su carrera actoral, Mehmet Selik es conocido por ser una persona reservada en cuanto a su vida personal, prefiriendo mantener un bajo perfil fuera de la pantalla. Su enfoque principal ha sido siempre su trabajo como actor, donde ha demostrado una habilidad notable para transmitir emociones y conectar con el público a través de sus personajes. Mehmet Selik es un actor respetado en la industria del entretenimiento turco, y su contribución a Sila fue fundamental para el éxito y la popularidad de la serie. Su capacidad para dar vida a personajes complejos y su compromiso con su oficio continúan siendo admirados por sus colegas y seguidores. Continuemos con el cuarto actor de la serie Sila, Bülhan Anno. Bulentinal es un actor turco nacido el 19 de mayo de 1973 en Estambul. Es conocido por interpretar roles diversos en televisión, teatro y cine, destacándose especialmente por su papel en Sila como Selotaz, un personaje antagónico y complejo que desempeña un papel crucial en la trama. Antes de su participación en Sila, Bulentinal había ganado reconocimiento por su actuación en otras series turcas como Ask P. Cesa y Fatma Gulun su QNE, donde demostró su versatilidad y capacidad para interpretar tanto héroes como villanos. Sin embargo, fue su interpretación de Selotaz en Sila la que lo catapultó a la fama y lo consolidó como uno de los actores más reconocidos de la televisión turca. En Sila, Selotaz es presentado como un hombre ambicioso y astuto, cuyas acciones complican la vida de los protagonistas y añaden una capa de tensión y conflicto a la historia. La habilidad de Bulent para capturar la complejidad emocional y psicológica de su personaje fue fundamental para el impacto dramático de la serie. Fuera de la pantalla, Bülhan Anno es conocido por mantener una vida privada fuera del ojo público, centrándose en su carrera actoral y en proyectos cinematográficos. Su dedicación al arte dramático y su habilidad para interpretar una amplia gama de roles lo han convertido en una figura admirada por sus colegas y seguidores. En resumen, Bülhan Anno es un actor talentoso y versátil que ha dejado una marca indeleble en la televisión turca, y su interpretación en Sila sigue siendo recordada por muchos como una de sus actuaciones más destacadas. Estamos ansiosos por ver qué nuevos proyectos nos tiene preparados en el futuro y cómo seguirá enriqueciendo el panorama actoral turco. Continuemos con el quinto actor de la serie, Semal Unal. Semal Unal es un actor turco nacido el 2 de junio de 1976 en Izmir, Turquía. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas producciones tanto en televisión como en cine, destacándose por su versatilidad y habilidad para interpretar una variedad de roles. En Sila, Semal Unal interpretó a Asad, un personaje misterioso y complejo que despierta el interés de Sila, interpretada por Kan Sudere. Asad es presentado como alguien que ofrece apoyo y consuelo a Sila en momentos difíciles, mientras también guarda secretos que añaden intriga a la trama. Antes de Sila, Semal Unal había participado en diversas producciones turcas y también había incursionado en el cine internacional, trabajando en proyectos en varios países. Su presencia en pantalla y su habilidad para transmitir emociones profundas lo han convertido en uno de los actores más respetados y reconocidos en Turquía. Fuera de su carrera actoral, Semal Unal es conocido por ser una persona reservada y mantener una vida privada alejada del ojo público. Se enfoca principalmente en su trabajo como actor y en proyectos que desafíen y enriquezcan su carrera profesional. Semal Unal es un actor talentoso y versátil que ha dejado una impresión duradera en la industria del entretenimiento turco. Su interpretación en Sila y en otras producciones continúa siendo admirada por sus seguidores y colegas, y esperamos ver más de su trabajo en el futuro. ¡Gracias!